Se le hizo difícil a Julissa Jiménez. Ahora tendrá una nueva oportunidad y será contra Adriana Inostrosa. ¿Quién logra hacer realidad el sueño de estar en estanciada final de mujeres? Es momento de verlo. ¡Atención, competidoras! Les hago la pregunta. ¿Están listas? Muy bien. Es momento de verlo, entonces. ¡Atención, público! Esto arranca en tres... ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo hiciste! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Salieron! ¿Y qué tendrán que hacer? Sencillo. En esa escalera sobre la piscina tendrán que poner los peldaños. Con dos sobras cada peldaño. Por la seguridad. No podrá ser con uno. Tendrá que ser con dos. Pasar correctamente, ponernos, armar el puente y llegar hasta la siguiente parte donde se encuentra la serpentera. Ya ustedes la verán conforme ellas vayan avanzando. ¡20 segundos! La gente está acostumbrada a hacer, a ver, competencias de velocidad o que tienen que correr, caerse. Pero esta es una competencia que al menos la primera parte es muy técnica. Tiene que ser inteligente y hacer correctamente los nudos para que luego no tengan problemas y puedan pasar rápidamente por cada uno de estos peldaños de su escalera que ellas mismas están haciendo sobre este puente, sobre la piscina. Vamos a ver qué tal lo realizan. Vamos a ver qué tanta energía tienen para este desgaste final. Quedan 12 minutos para que termine el programa. Asuman ustedes cuánto tiempo queda para esta última competencia. Y conoceremos así a la siguiente finalista. A última de la siente controlada. Estamos entrando al primer minuto, señores. Yulisa Jiménez y Adrián Minostrosa. Ellas se unirán a la China Muñoz que fue la primera finalista hace unos minutos nada más. ¡También al saco ya! Sí. Pensando en lo que se viene en la final. Sí, señor. Está llegando Yulisa Jiménez. Adrián Minostrosa va por el siguiente peldaño. Un minuto con 15. Los estrellan a Serpentera y después la estructura gigantesca de 10 metros de altura donde tendrán que estar hasta el final tomar el pañuelo y luego bajar. Con pañuelo en mano. Hasta llegar, pasar a Serpentera nuevamente y tocar la campana. Estas son las competencias que a mí me gusta ver de 15 minutos en adelante. Vamos a ver, bueno, lastimosamente por el tiempo nos vamos a ir a la inglese, pero será interesante ver cuánto lo hacen. Sale primero Adrián Minostrosa ahora. Atención, secretario Yulisa Jiménez. Esto puede haber complicado bastante su competencia actual en lo que pasó en el desempate con la China Muñoz. La Adrián Minostrosa, la de siempre, la competidora de la primera temporada, puede llegar ahora a una final. A su primera final y justamente con la China Muñoz que dirá irá por el tricampeonado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dos minutos ahora. Ya está descendiendo Adrián Minostrosa, salta de la escalera. Dos minutos con cinco. Ahora está llegando Yulisa Jiménez a la parte alta, tomar el pañuelo. Tendrá que llevar el pañuelo hasta el final. Saliendo Adrián Minostrosa. Tremendo, señora, sí, señora. Dos minutos con 15. Jaime, algo importante, tiene que cuidar muchísimo los trazos largos. Vimos lo que pasó ayer con Luis Eduardo Culebra. En una caída donde su peso superó la resistencia de su tobillo. Tiene que tener cuidado cuando bajen las escaleras, porque por ahí puede lastimosamente envasarte una mala jugada del destino y hacer que caigas mal. Así que atención, tiene que ir con velocidad, sí, tiene que ir con ganas, sí. Pero tiene que tener recaudo de su cuerpo también. Dos minutos con 40, señores. Acá es importante el estado físico. El timing que impongan en cada uno de los saltos, de los peldaños que tengan que pasar, que tengan que cruzar. Dos minutos con 50. Está Adrián de Nuestra, se ha tomado el pañuelo. Salta de la escalera también ahora. Chegando Yulisa a la parte alta. Ya hay cansancio, tenemos tres minutos, todavía faltan. Diez minutos exactamente de competencia. Es decir, tendremos 13 minutos de competencia. ¡Tremendo! Ok, me indica... 13 minutos del programa. Jaime, solamente... 13 minutos de competencia ahora. Jaime, escúchame. Solamente la competencia será desde la estructura hasta la campana. Ya no tendrán que ir hacia la piscina. Acá el puente quedó ahí, ¿ok? Para que la gente no se vaya a preguntar. Ah, pero ya no pasaron nunca más por el puente que hay. Armar ya la respuesta es desde la campana hasta la estructura superior. No más piscina. Correcto, señor. Es así. Tres minutos con 33 minutos. Vamos a ver cuánto es el tiempo. ¿Cuál será el tiempo que tendrán que disputar ellas? Tres con 40. Así sean los últimos segundos, Jaime. Tienen que darlo todo. Porque acá no hay más. Acá no hay... Bueno, en la siguiente le doy. Es que me guardo, es que me cansé, es que esto pasó. Ahora sí es lo último que les podemos decir a las dos. Si quiera estar, no hay nada de puntaje guardado. No hay nada de energía guardada para una siguiente competencia. Esta es todo. Adriana Inostroza o Yuliza Jiménez. Cuatro minutos con tres segundos. Luzra le está ayudando a Yuliza Jiménez. Cuidado, está cerca, Yuliza. Cerca, Yuliza. Adriana Inostroza. Cuatro minutos con ocho. Toca la campana, Adriana. Yuliza Jiménez saliendo. Cuidado, porque así remontó la primera competencia. Ya está llegando ahora Yuliza Jiménez. Increíble, señoras y señores. Yuliza Jiménez, hay cansancio, Adriana. También en Yuliza. Cuatro minutos con veinte. Llegando Yuliza Jiménez. Ahora tremendo. Hay un problema en Yuliza, hay que decirlo. Tiene que tener cuidado al momento de pasar la estructura de la serpentera. Hay dos o tres ocasiones donde se ha golpeado. ¡Oh, no! Está con el casco. Ah, pero tiene que tener cuidado. ¡Uy, le alcanza, le alcanza en este momento, señores! Le alcanza Yuliza Jiménez. Cuatro minutos con cuarenta. Tremendo, mi campeona es el hashtag. ¿Quién será? Ahora la pasa Yuliza Jiménez. Impresionante, señores. Cuatro con cuarenta y ocho. Parece que Yuliza está llegando la pasa. La pasa de Rina Nostrosa. ¡Vamos, Adriana! ¡Vamos, Adriana! Llega como estamos al principio. Cuatro con cincuenta y cinco. Tiene que meterle más fuerza a Adriana Nostrosa. Iba con buena ventaja. Ahora Yuliza Jiménez la pasa. A pesar que Yuliza no respira nada bien, ¿ah? Hay que tener cuidado porque en cualquier momento también se pega una de esas caídas. Se va en nada. Así que tiene que tener recta. Yo creerme que ahora estoy preocupadísimo por las dos competidoras, por lo que pueda pasar, por el desgaste y el desenlace que pueda tener. Vimos en una competencia similar donde Adriana quedaba desmayada y donde Yuliza Jiménez a esa misma altura casi se venía abajo por la locura del coche aquí. Y Yuliza no está respirando. Hay que tener cuidado con eso. Cinco minutos con treinta, señores. La competencia suprema a otro nivel. Trevelo estoy escuchando cañones. Yuliza Jiménez y Adriana Nostrosa se están fajando. Están dejando todo. ¿Quiénes quieren acompañar? ¿Quién será la que acompaña a la China Muñoz? Yuliza Jiménez, tremendo. Ya está llegando el apoyo de Douglas. Es importantísimo. ¿Cómo la ayudó también a levantar el nivel? Cierto, su excapital la ayuda. No ayuda Adriana que también estaba dentro del mismo equipo, pero bueno. La China Muñoz quiere competir contra Adriana. No sé ahora si es nervioso, pero la cara no le gusta. Mira la cara a la China Muñoz. ¡Un señor! No le gusta el hecho de que la competencia contra Yuliza. ¿Por qué será? Yo creo que sí le ponen algo nervioso. Llamado a atención. Increíble. Llamado a atención a la China, ¿no? Porque dice, yo quiero ir con Adriana, pero ahora si se va hasta el final y llega Yuliza Jiménez, ¡cuidado! ¡6'25! ¡Atención, pues esto! ¡Se va a poner de locos! ¡6'25! ¡Yuliza Jiménez! ¡Atención! ¡Ganando a la Adriana y Nostrosa! Iba perdiendo, iba muy atrás, no encontraba como que el horizonte correcto. Y mira lo que pasa ahora. Oye, uno de los principios que ha tenido la competencia de Yuliza se iba a hacer esto, de ir perdiendo y después remontar. ¿Será ya parte de la estrategia de ella? Siempre es lo mejor, porque no sabes lo que le pueda pasar a la otra competencia. ¿Será parte? ¡Atención! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Sí, señores, cañonazos! ¡Atención, atención, atención, atención! Estamos entrando ahora al último, 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 último! ¡Último minuto, señores! ¡Vamos, Adriana, aquí estoy! ¡A mi de vuelta! ¡No hay tanta ventaja! ¡7'15! Hay que tener cuidado, pero hay que darle con todo, lo digo y me contradigo. Hay que tener locura, pero también hay que tener calma. ¡Qué locura! Estos son los últimos segundos. La China Muñoz dice, ya no voy a decir nada. ¡Uy, la China! VEGANITO HABLÉ, QUERÍA IR CON ADRIANA, Y AHORA PUEDE SER YULISA, QUIEN LE ARREBATE EL SUEÑO DEL TRI CAMPEONATO, NO LO SÉ, NO LO SÉ, 7 MINUTOS CON 40, 20 SEGUNDOS, SEÑORES, YA ESTÁ SUBIENDO ADRIANA, DESCENDIENDO YULISA GIMÉNES, 7 CON 45, ESTAMOS A MIGO, NO LA VA A ALCANZAR, Y SI DESDE YA, PÓNAMELA DE GLORIO, PORQUE QUEDAN 10 SEGUNDOS Y YULISA GIMÉNES, SIENDO LA REVELACIÓN DE ESTA TEMPORADA, Y EL CANTENIDO LO LOGRA, 3, YULISA GIMÉNES, FINALISTAS DE CAE SIEMPRE,